a la persona y es parte de lo que quieren investigar. Vamos a ver algunos de los puntos exactos que ellos identifican como fraude. Ahí tenemos, dice, patrocinadores usaron cientos, como dice usted, de veces un mismo número de seguro social, la misma dirección y un mismo número de teléfono, lo que nos hace pensar que ahí hay una oficina, ¿no? Advertencia. Nos encontramos en conversaciones amistosas con YouTube para que nos permita seguir haciendo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, mi gente? Saludos. He estado por Miami Shore, señores, llevando mucha información de Venezuela, por eso he estado un poco perdido por acá, pero siempre estoy con ustedes, siempre estoy con ustedes, siempre estoy con la comunidad venezolana en el mundo, llevándoles muchas informaciones que suceden, señores, cosas desagradables. Señores, estaba viendo una información, detalle, de por qué fue suspendido el parol humanitario. ¿Ustedes se acuerdan que yo leía la información, pero no había detalles, no habían sacado más detalles de lo que había sucedido? Al parecer, fraude. En dos palabras te lo voy a decir, fraude. Tengo una información acá de 100% de noticias. Con mucho respeto voy a compartir este fragmento de la noticia, que me llamó poderosamente la atención. La cadena Fox News presentó un amplio reporte de cómo operaba el fraude de parte de patrocinadores para el parol humanitario, que obligó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a suspenderlo de forma temporal. En el reporte revelaron la comisión de una serie de violaciones cometidas por los patrocinadores. Descubrieron que miles de formularios de quienes solicitaban el programa incluían números de la seguridad social, direcciones y números de teléfonos utilizados cientos de veces en algunos casos. El informe revela que 100.948 formularios fueron rellenados por 3.218 patrocinadores en serie. El Servicio de Aduanas y Protección de Frontera, CBP, dejó de emitir autorizaciones de viaje a venezolanos el 6 de julio y autorizaciones para nicaragüenses. Básicamente, señores, un fraude. Un número de teléfono repetido más de 2.000 veces, número social, muertos, personas que están muertas, señores, y todo esto llevó a que dañaran este beneficio que nos brinda el presidente Joe Biden. Una acción, señores, para ayudar a muchos venezolanos que, bueno, ustedes saben la situación de nuestro país, ¿no? Él tuvo la iniciativa y crearon este programa de parol humanitario para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. Y esto se volvió un bochinche. Había alrededor de 30.000 personas entrando mensualmente. Era un beneficio, wow, fabuloso. Bueno, lo dañaron, señores, con la trampa, como siempre, la trampa latinoamericana, venezolana, me perdonan, señores, la verdad, la trampa, la vuelta, la vaina. Entonces, dañaron esto. Patrocinadores, personas que estaban muertas, número de teléfono. Yo asumo que es una oficina, como dice Juan Manuel Santos, una oficina, una oficina que se dedicaban a esto, señores, porque para tramitar tantos, tantos permisos y tantos parol, hablan de ocho mil, hablan de nueve mil dólares, le quitan a las personas por hacerle el trámite. Bueno, entonces volvió básicamente un bochinche y el gobierno federal decidió cancelarlo. El gobierno federal decidió cancelar esta situación. Lamentable, ¿no? Lamentable, señores. Siempre estamos en la vuelta, la vaina, vamos a sacar provecho del más necesitado. Yo siempre hablo del Darien, estos grupos armados, hablo de los coyotes en la frontera, señores, se aprovechan de la desinflación de las personas y le quitan el dinero. Las lanchas estas improvisadas que montan este pocotón de personas, una lancha de diez u ocho personas, montan veinte, se hunden. Siempre están buscando sacar provecho de la migración, siempre están buscando sacarle el dinero a las pobres personas que quieren llegar aquí a los Estados Unidos. Es lamentable, señores, lamentable. Este es el mundo que vivimos, señores, no hay otro. Tenemos que tratar de medir con esto, tratar de conllevar esto, ¿no? Aquí hay una información, mi gente, no me quiero extender mucho. Aquí hay una información. De la ciudad de Nueva York la arrestan a dos migrantes. No dicen la nacionalidad, pero por el caminado y por la pinta, yo sé dónde son. Son de la tierra de Chávez, la tierra de Bolívar. Por el caminado, yo sé que son de allá. Entonces fueron capturados robando cadenas, capturados. Y esto cuando van entrando a la comisaría, le sacan el dedo a la policía. ¿Qué te parece? O al reportero, al camarógrafo, que básicamente miran hacia la cámara y le sacan el dedo, ¿no? Yo lo tenía por acá, señores. No te me vayas, que lo tengo por acá. Oficiales de la policía de Nueva York la arrestaron a dos migrantes que creen que eran buscados por robar cadenas en todo el Midtown. Uno de los migrantes me hizo un gesto obsceno mientras lo llevaba a la comisaría. Y los comentarios, señores, ni te digo de los comentarios, señores, repudiado, 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 señores. No consigo un comentario, bueno, que para esto no hay un comentario positivo, ¿no? Que lo deporten, que esto se va a acabar, que todo en 2024, que vienen a joder, que tal y qué sé yo. Bueno, terrible, terrible, terrible. No sé. Arrestado, migrante, robando cadenas en Midtown en Manhattan. Por la pinta, señores, por la pinta. Yo que te lo digo que soy de Caracas. Por la pinta son venezolanos. No dicen nacionalidad. Ayúdenme ustedes ahí. Sí, sí, tienen, sí saben. Pero por la pinta son venezolanos. Pensé que esto había pasado. Pensé que esto estaba superado por el tema de Venezuela, por la situación que está viviendo en nuestro país. Estas personas desistieron de esa idea de salir a robar, de salir a joder, de salir a andar en moto sin placa, de robar cadenas, robar tiendas, todas estas cosas. No, no. De hecho, no me armó. Y otra información, otro migrante estaba siendo buscado por la policía de Nueva York por haber agredido al policía. Porque es una vaina que no respetamos a los policías, señores. No respetamos a la autoridad. ¿Por qué no respetamos? Si no respetamos a un policía, no respetamos a nadie. Entonces quieren agredir a los policías. Lo agarraron de moda, señores. Y estoy de acuerdo con las personas que comentan ahí en estas publicaciones. Estoy totalmente de acuerdo con ellas, señores. Hay que deportarlo. En definitiva, creo que esa es la lección más, esa es la lección más dura y más drástica que hace una persona. Hay que deportarlo. Le falta este respeto a la autoridad, móntalo en un avión y suéltalo para allá afuera. Lamentablemente. Yo sé que no es así. Yo sé que no es así. Eso es un proceso, un proceso legal, un proceso de corte y todas estas cosas. Pero debería implementar esto porque de verdad que faltar un respeto al policía ya creo que ya es terrible, ¿no? Policía de Nueva York la arrestan a un migrante que migrante golpeador de la policía. Esta traducción. Policía de la ciudad de Nueva York la arrestó a un migrante golpeador de policía, a un migrante golpeador de policía que agredió nuevamente a un policía durante su arresto. Fuente de la policía afirma que ayer oficiales de la policía de Nueva York arrestaron a Ronaldo Zarco de Eran. Un migrante buscado por agredir a un oficial de la policía de un refugio de migrante del centro durante los durante 35 años había estado evadiendo el arresto después de un incidente previo que implicaba el asalto a un oficial de la policía. O sea, él estaba evadiendo, evadiendo a la policía después de haber golpeado al policía. ¿Tú crees que el policía se va a caer con esa? ¿Tú crees que el policía se va a caer con esa? Cuando los oficiales intentaron detenerlos, Deran luchó contra ellos una vez más haciendo que la policía pidiera refuerzos durante el incidente, los miembros del personal del lugar fueron denunciados a la policía. Me perdona la lectura, señores, de verdad que esto está en inglés. Además de ser buscado por agredir a un oficial de la policía, Deran enfrenta ahora un nuevo cargo de resistirse al arresto y agresión con intención de causar lesiones físicas. Esta situación pone en relieve los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden de la ciudad de Nueva York. Terrible situación, señores. Robando cadena y golpeando policía. Esto no va a pasar de moda nunca, ¿no? Al parecer a estas personas no les importa dañar a un policía. ¿Qué opina usted? Estamos acá. ¿Qué opina usted? Escríbeme en los comentarios qué piensas tú de esta situación. ¿Merece ser deportados estos señores que agreguen a la autoridad? Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Deberían ser deportados de inmediato. Es pre. Porque si tú le faltas el respeto a un policía que está uniformado, plenamente identificado, con una chapa y con un armamento, que es la ley, y tú le faltas el respeto a un policía, tú no mereces vivir en este país. Tú no mereces vivir en los Estados Unidos de Norteamérica, señores. Aquí los policías se respetan. Esos son los policías de Venezuela que le caigan coñazo a la gente siguiendo órdenes de un régimen. Esto sí, esto sí quiero que hasta yo le caigo coñazo. A todos los de Venezuela yo le entro a coñazo, a todos. Y ojalá pudiera ahí entrar a coñazo a todos. Porque esto está incidiendo una ideología. Esto no son funcionarios del orden público. Esto es lo que están siguiendo una ideología. Una ideología política, una causa fallida. Entienden? Ellos lo están siguiendo y salen y agreden a las personas. En Miami Shore tengo muchos videos y en Canal de Telera tengo muchos videos de estos policías, de estos señores policías agrediendo a las personas. De hecho, se están tocando, metiéndose a las casas con fotos, con videos, que parece que ha capturado en la calle, los chismosos, la gente que está por ahí, los chivatos, como le dicen, y le mandan videos a los policías y después van y ubican a la persona. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Tocan la puerta, la persona abre y se le meten a la malota, a la cañona, se le meten para dentro de la casa. Entonces por acá, señores, aquellos señores migrantes de refugio que están viviendo free, que están viviendo gratis del gobierno de los Estados Unidos y vas a agredir a un policía, señores, debe ser deportado. Así de simple, deportado a su país. Tú no viniste para acá a trabajar, tú no viniste para acá a cumplir el sueño americano. Tú viniste para acá a agredir a los policías. Estaba por acá siempre. Suscríbanse, denle like y comenten.